Quisiera proponerles en esta mañana tres ideas para nuestra reflexión El tema que se nos propone desde la palabra es el tema del perdón Y escuchando la primera lectura del libro de Josué Me parece que hay una idea ahí bien interesante que nos provoca también la necesidad de perdonar El pueblo de Israel que ha caminado tanto tiempo por el desierto llega a la tierra prometida Pero cuando llega a la tierra prometida se va a encontrar un problema y es que deben cruzar el río Jordán Y el relato que escuchamos hoy es el relato en el que con el arca de la alianza se abren las aguas Y el pueblo puede entrar Pero inmediatamente pensar en ese río al llegar a la tierra prometida Nos pone a pensar en cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto Perseguidos por el faraón Que les toca también cruzar el mar que se divide en dos partes Y entonces cuando yo escuchaba la lectura yo me ponía a pensar en esto Quienes fueron los que murieron cruzando el mar Mueren los egipcios Y porque logran pasar los israelitas Porque el pueblo hebreo sale victorioso Por una razón Los egipcios van cargados de armas Los egipcios van con sus carruajes Mientras el pueblo de Israel va libre Va ligero de equipaje Que esa lectura se nos proponga a nosotros el día en el que el evangelio nos habla del perdón Inmediatamente nos pone a pensar Cuando vas cargado Cuando vas lleno Cuando llevas esas armas de odio y de resentimiento Vos vas a terminar sumergido en el mar de las angustias De la miseria y de la tristeza El que lleva cargando muchas cosas termina ahogado Los que murieron no fueron los israelitas Murieron los que iban con sus carruajes de soberbia Cantando victoria Y persiguiendo a los demás Somos nosotros Somos nosotros Cuando con nuestros odios y nuestra soberbia Perseguimos a los otros Y le hacemos la vida imposible Los que terminamos ahogándonos En nuestro propio orgullo En nuestra propia banalidad En nuestra propia vanidad En nuestras miserias Esa idea me parece interesantísima Este camino de la vida Vale la pena recorrerlo Aprendiendo a soltar La segunda idea Es que siempre me ha llamado la atención Que es Pedro quien le hace la pregunta a Jesús El evangelio no se preocupa por decirme que fue otro discípulo el que le pregunta al Señor No es Pedro el que le dice a Jesús Señor si mi hermano me ofende Cuántas veces le tengo que perdonar Y entonces cuando es la figura de Pedro el que pregunta Inmediatamente a mí se me empieza a sugerir Que la única manera de perdonar Es cuando tú tienes una experiencia muy profunda Y de mucha cercanía con Dios Pedro es uno de los discípulos preferidos del Señor Tan preferido que a Pedro el Señor le entrega la iglesia Y pareciera que la única manera de perdonar Es que usted aprenda a doblar mucha rodilla Es que la palabra perdón en su etimología Nos sugiere ya el perdón como un don Y si no doblas rodilla y si no te pegas de Dios Y si no oras por el enemigo Y si no pones en el altar al que te ofendió Humanamente vos no vas a ser capaz de soltarte ni de liberarte El perdón no es una capacidad que nace entre nosotros mismos No, no, el perdón es un regalo que viene del cielo Y por eso se tiene que orar para alcanzarlo Y por eso queridos amigos si tú no oras por tus enemigos Ya la palabra nos lo dice Hay que orar por el enemigo Hay que bendecir al enemigo Hay que orar por el que nos ofendió Si tú no doblas rodillas como Pedro Por el que te ha ofendido Si tú no sacas ese ser de iglesia Pedro que tienes adentro Tú nunca serás capaz de perdonar al que te hizo daño Por eso es Pedro el que pregunta Porque pareciera que siendo nosotros iglesia Somos los llamados de una manera urgente A entregar el perdón a los demás No se entiende una persona de eucaristía Una persona que comulgue Que tenga en su haber resentimientos y odios Tercera y última idea Jesús les cuenta una historia Donde les dice Que el reino de los cielos Se parece a un rey que quiso ajustar cuentas Con sus criados Y yo me ponía a pensar en el evangelio de ayer Que nos hablaba de la corrección fraterna Si tu hermano peca Llámalo a solas y corrígelo a solas Y entonces Ajustar cuentas con quien Porque no empiezas a ajustar cuentas Con vos mismo A mi me llama mucho la atención ese detalle Pensamos que las cuentas siempre Las tengo que ajustar hacia afuera No La corrección fraterna Vívala al menos un día Con usted mismo Quierase un poquitico Acérquese a usted con fraternidad Con cariño Descalzo Encuéntrese con su miseria Y su fragilidad Quierase un poquitico Y aprenda a mirarse con más amor Y empiece a ajustar cuentas con usted Cuántos pecados Cuántos errores Cuántas equivocaciones Y hasta que no seas capaz Perdonarte a ti mismo No serás capaz De perdonar a los demás Corrección fraterna Conmigo Me consiento No me doy tan duro Me doy cuenta Que en mi humanidad Yo soy capaz De hacer mucho daño Pero también El perdón Que Dios nos entrega Es para mí Por eso Ajusto cuentas conmigo Y me doy cuenta De que también Yo tengo derecho En las manos de Dios A una oportunidad Que nos ayude el Señor Y nos conceda la gracia En esta mañana De ese don Un don Que solamente se alcanza Cuando en este altar Somos capaces Junto al pan Junto al vino Y junto a las realidades Que tanto amamos De poner también A nuestros enemigos Digan conmigo Amén Amén Amén